La licenciada Marisela Serrano Hernández, diputada federal electa, habló sobre sus proyectos de trabajo como legisladora representando el Distrito 12 Ixtapalucachalco. Dijo que lo primero que se buscará es que se incremente el recurso destinado para esta zona para poder hacer más obras. A Ixtapalucachalco le toca un presupuesto muy insuficiente, incluso en la tabla de los 125 municipios que tiene el Estado de México, Ixtapalucachalco ocupa el penúltimo lugar en la distribución del presupuesto per cápita. Entonces pues vamos a hacer las gestiones necesarias, vamos a hacer lo posible porque se estabilice, porque realmente sea más proporcional el presupuesto per cápita que le toca a los que vivimos en Ixtapalucachalco, a los que viven en la zona de Chalco. La licenciada Serrano Hernández también destacó el proyecto del puerto seco en Ixtapalucachalco como uno de los principales objetivos alcanzados. Establecer un puerto seco. ¿Por qué puerto seco? Porque como ya lo hemos venido trabajando desde que la administración municipal Ixtapalucachalco ofrece grandes ventajas a los inversionistas, a los productores, al propio gobierno, para que sea un puerto seco, para que sea el apoyo del puerto de Veracruz y luego sea un gran centro de distribución al centro del país y obviamente a la Ciudad de México. Partiendo de que también se va a construir el aeropuerto relativamente cerca de Ixtapaluca y que vamos a poder llegar en unos minutos a él por el circuito mexiquense, es otra ventaja que ofrece Ixtapaluca. Y además que Ixtapaluca sí tiene terreno, somos uno de los municipios más grandes territorialmente de la zona oriente y insisto, las realidades que tiene el polo de desarrollo que ha tenido Ixtapaluca ofrece ventajas para que se pueda establecer un puerto seco. La diputada federal electa afirmó que tanto en Ixtapaluca como en Chalco, los ciudadanos deben estar seguros que desde el Congreso de la Unión se gestionarán los recursos para construir más obras en el Distrito 12. Pero sí van a llegar recursos a Chalco, sí hay compromisos serios para arreglar el problema de agua potable en algunas comunidades que tocan a las 16 secciones electorales que me tocan, pero además el carácter de diputada federal, si bien es cierto que voy como un distrito, nada me impide gestionar para todo el municipio de Chalco como para otros municipios y en ese sentido no debe haber barreras. Por último, la licenciada Serrano Hernández agradeció a los ciudadanos por brindarle la confianza para poder llegar a la Cámara de Diputados. Yo incluso aprovecho para agradecerle a la gente que optó por este proyecto que me toca a mí en la Diputación Federal, agradecerles a los que votaron por Carlos Enrique Santos, garantizarles que este joven político que hoy, bueno, en Energo va a tomar las riendas del municipio, estaremos trabajando en conjunto y que estaremos muy al pendiente y de la mano por hacer que Iztapaluca no se detenga. Sabemos que el 2016 por todos lados nos están avisando que será un año difícil, recortes presupuestales, pero confiamos en una situación. Si tenemos claridad en los proyectos, si tenemos interés para ir a las dependencias y mostrar lo justo de la necesidad de una calle, la necesidad de arreglar el drenaje, de las cuestiones elementales y contamos con el apoyo ciudadano, estoy segura que no se detendrá el avance que viene teniendo Iztapaluca y que ahora sea su marache. Infórmalo para Canal 6, Ricardo Arroyo.